Han estado y han viajado en este Panamericano, ¿no? Algo único para muchos. Totalmente, sí. Para algunos competidores, la mayoría, han, si se quiere, hecho su primera incursión internacional a este décimo primer juego Panamericano que se hizo en Rosario, con un éxito realmente por parte de la escuela importantísimo. Hubo 1.150 competidores en esta tornea. O sea que fueron tres días de competencia más que importante. Bueno, hablás de cantidad y seguramente de un gran nivel, ¿no? De competencia. Totalmente, sí. Sí, un nivel muy alto. La competencia se hizo, como dije antes, tres días. Y con lo máximo que se puede esperar de una competencia internacional y del estilo ITF, ¿no? ¿Y conforme con la respuesta de los chicos de aquí? Compitieron 15 competidores de acá representando a Pilar del club y trajeron 8 primeros puestos, 4 segundos puestos, 5 terceros puestos, 17 medallas para lo que fue estos Juegos Panamericanos. Realmente fue un resultado más que excelente, ¿no? Y realmente es para disfrutar. Y bueno, todos los que nos han acompañado y seguramente lo seguirán haciendo, ¿no? Orgulloso entonces, ¿no? Porque vos decís, estoy entrenando y estoy haciendo bien, voy por el buen camino, ¿no? Totalmente. Estamos entrenando, se han realmente deslomado los chicos entrenando y los que no fueron a competir lo han hecho a la par de ellos y es el resultado, ¿no? Del trabajo de todos. Una competencia muy importante. ¿Y cuál es el próximo techo para muchos de ellos? Y lo que sigue será los selectivos del mes que viene, que es para juveniles y veteranos. También se hace en Santa Fe, no en Rosario, pero en Santa Fe. Y bueno, se vendrá el torneo de la TAE ahora en noviembre y después, bueno, hablaremos de otras competencias internacionales a las cuales seguramente haremos presencia, ¿no? Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo Con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Y mi camino por seguir Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Me decían, están muy cansados Conforme con la labor ¿Cómo volvieron de ella? Bien, con mucho éxito Una nueva experiencia Dentro de lo que hay en Taekwondo Y contento por los éxitos Del grupo que viaja Del círculo profesional de Taekwondo Bueno, decían Una competencia complicada Difícil ¿Cómo vieron los rivales? Muy alto nivel Realmente hay muy buen nivel En Taekwondo En los otros países Y también en Argentina Así que rindieron Y dieron todo lo mejor Que entrenan Desde que están Cada competidor Pusieron todo ello ¿Cómo fue competir? ¿Cómo dormiste esa noche? ¿No? ¿Esa tipo de competencia? No, la primera noche La verdad que no pude ni dormir Me latía el corazón A full Estábamos tratando de concentrarnos Y no podíamos Pero bueno Al final Llegamos Digamos a la competencia Se nos fue Nos relajamos un poquito Competimos Dimos lo que teníamos que dar Y sacamos un muy buen resultado Y sacamos un muy buen resultado Bueno, decían Competían Y miraban a los rivales Decían ¿Cómo son? Grandotes Imagínate No, no No podíamos ni mirar Tratábamos de estar pendientes De lo que hacíamos nosotros De concentrarnos Nos dábamos aliento Entre nosotros Así que Eso nos ayudó Nos motivó mucho Y bueno Cuando entramos a pelear Dimos lo que dimos Y sacamos un buen resultado Por suerte Bueno, es como un tipo Viaje egresado Es como que se unen mucho El grupo se lleva bien Se conocen Yo no tengo voz Ah, no te vas Estás sin voz Queda aguja Mucho pete Se unen mucho Digo Por ahí se conocen Algunos aspectos Pero no se conocen Si no viajan, ¿no? Sí Tipo familia Fuimos Más que nada Muy, muy Muy La familia unida Exactamente Ah, está bien Sí, sí Mucho Fuimos en auto La verdad que Cada uno Se hizo un lindo grupo Y la pasamos re bien La verdad que La ida y la vuelta El estar allá Al entrar No quedamos sin voz Algunos Volvimos Vuelve, se va Pero estuvo muy lindo Bueno, cansados Y siguen entrenando No paran Porque se vienen más competencias ¿No? Cansados Seguimos entrenando Y vamos a seguir entrenando siempre Este Porque para eso somos competidores Y bien argentinos ¿Se imaginaron una competencia Cuando empezaron De estas características O por ahí empezaste Para defensa personal? Este Empecé para todo tipo Me imaginé todo eso Y lo viví en carne propia Y fue Espectacular Todo eso Bueno, acá me parece Una familia, ¿no? Unidos Los hijos No, no Estás abrazados Como si fueran los hijos Pero los chicos También tuvieron participación? Sí, sí Todos los chiquitos Todas las categorías La verdad que una experiencia Muy buena ¿Te alentaban todos Los grandes acá? ¿Te apoyaban? ¿Te daban aliento? Sí, la verdad Bastante ¿Cómo fueron tus rivales? ¿Lo viste grandote? ¿Cómo lo viste? Y bastante Difíciles Y bueno Y ahí apoyándolos ¿Cómo se podía? Sí, alentando a todos los chicos A nuestro compañero acá Una experiencia muy grande Y bueno Internacionalmente La verdad que Nos quedamos sin palabra Un nivel muy alto De competidores De todos los países Bueno Les dejó una experiencia única Y que seguramente Se va a repetir Si Dios quiere ¿No? Sí ¿En los personajes ¿Ya habías participado Una de estas características? No tan grande como esta Pero Fui a torneos Pero más chicos era Y bueno Y cuando llegaste al lugar Y viste tanta gente Ahí ¿Los nervios fluyeron? No, si no Fue cuando Recién entré a luchar Que no conocía A mis contrincantes Entonces por eso Ahí se Se complicó un poquito Igual Fue bueno El resultado Bueno Acá nos encontramos Con una experiencia ¿No? Ha viajado ya ¿Y sirvió eso Tener la experiencia O también Los nervios siempre están El dolor de la panza Siempre está No, no Los nervios siempre están Igual Ya la experiencia Vivida anteriormente Ya más o menos Pensás como puede ser Pero Obviamente los rivales Cada vez Tienen más Más técnica Y más Están mucho mejores Pero los nervios Siempre, siempre están Al ser uno de los más Experimentados Igual que Máximo ¿Por ahí te consultan Algunos? ¿Sos el consultado De por ahí el grupo? No Todos los consultamos Todos, todos Todos tenemos dudas Y nos preguntamos Entre todos Bueno Y vos Cansado me decías también Pero bueno Hace poquito Volvieron ¿no? Sí, sí Llegamos ayer Por la noche Descansamos Hasta donde pudimos hoy Y hoy De nuevo A este club Para seguir entrenando Para las próximas competencias Bueno ¿Conforme también Con la labor allá? Conforme sí Conforme con el equipo Muy lindo grupo La pasamos bien Y no se puede pedir Mucho más De lo que fue Bueno El último me queda Uno de los más chiquitos También Ahí junto ¿Qué te pareció? ¿La pasaste linda En Rosario? ¿Te gustaba Rosario? ¿Habías conocido? No, nunca Nunca Muy difícil igual Contra los competidores De otro país Y todo Claro Pero bueno Hay que entrenarse Y está bueno Entrenarse Y tener este tipo De competencias Sí, sí Aprender cada vez más Y todo Una enseñanza nueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!